Muy buenos días amigos, hermanos de la iglesia les comparto una caminata pequeña de hoy rumbo de Iquila para Chacalito un pueblo pequeñito que está allá en unos cuantos kilómetros por la carrecería miren que bonitas milpas esta tierra que sigue era de mi abuelito aquí cuidábamos el ganado le llamaban la bolsa era esta tierra y la otra que sigue de aquel lado aquí está el camino de las cruces miren que bonito paisaje nos ofrece el pueblito de Ayuquil a Jalisco aquí están sus tierras fértiles últimamente han sembrado mucho maguey ahí estaba Chavello platicé un poquito con él miren que hermoso en este camino arreglábamos vacas veníamos a traer lonche a los a los primos o hermanos más grandes en este camino se hacían charcos ¿se acuerdan? por aquí es un charco muy grande teníamos que cruzarlo de ahí quedábamos en medio camino es una hermosura sin lugar a dudas este camino ahorita vamos a llegar al río o voy a llegar al río a cruzar Chacal perdón Chacal la última vez que intenté cruzar quedé dorado con la truquita espero que no haya mucha agua en el río oh oh creo que no voy a poder cruzar me voy a tener que devolver la última vez quedé atorado el hermano Garfis y yo quedamos atorados aquí estoy prestando un carro miren no creo que la haga con esta no creo que la haga yo con esta o si si oh ok está bonito el carrito ándale pues qué bueno te estoy a cruzar señores oh my god miren nomás señores aquí es el Chacal ya no vive gente casi canal viejo miren canal viejo que es el Chacal para donde por la casa donde vivía don león robles el viceabuelo de toño ya estaba su casita a aquel lado ha cambiado mucho ya todo esto miren que bonita tierra este camino este camino es rumbo al portugado acá por el Chacal allá a lo lejos se mira una base militar 101 batallón de infantería que instalaron aquí en Chacalito miren miren allá a lo lejos allá a lo lejos se mira el 102 batallón de infantería lo pusieron a un lado del Corcovado miren pero allá se mira la bandera bandera mexicana qué hermoso paisaje qué hermosos cerros wow la gente anda en sus labores miren parece que de pescar sería que tenía una cubeta por aquí pasamos el río está mucho pescado aquí mucha vida en este en este lugar hay ríos hay lagos y cuando no hay trabajo pues de todas maneras se puede comer allá se mira el release ahorita voy llegando a Corcovado acá por el Chacal todos los que son de Corcovado saludos el Corcovado señores vamos a llegar al Corcovado miren miren bueno pues me despido señores no quiero filmar aquí en mi pueblo Dios me los bendiga fíjense un pedacito de recorrido gracias no lo conmigo no lo conmigo vamos a ver no lo conmigo